Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Vale, estamos aquí otro día más, estoy grabando esto a continuación del otro, simplemente he hecho lo del entrenamiento, que os decía de ver el vídeo, ¿vale? Aquí lo tenéis, que ya he visto el vídeo, y también he hecho lo del... Lo de... ¿cómo se llama esto? Lo del paquete este gratis. Me han dado dinerito, ¿vale? Y por eso hemos tenido ese crecimiento de 13,5 millones, y por eso las finanzas han aumentado un poquito más, ¿vale? No recuerdo cuánto me han dado, la verdad. Vamos a darle a continuar y vamos a ver si podemos ganar el siguiente partidito, a ver si no tenemos desastres, ya tendremos disponible a Patos, se supone, mientras no está nuestro otro jugador. El Madrid también empata, ganó el Atlético de Madrid al Valencia, y aquí vemos otros resultados que tampoco van con nosotros. Mira, aquí puedo darle entrenamiento, podemos iniciar entrenamiento. Vamos a mantener el físico, yo creo que en el por 5, porque me interesa la salud, aunque quiero aumentar la química de los jugadores que tal, pero bueno, vamos a darle a defender, que es lo que más nos interesa, y vamos a quitar la portería. Vamos a atacar ofensivo, porque tampoco estamos metiendo muchos goles, salvo en el primer partido que ganamos 0-4, pero también era un segundo, un segundón. Iván Villar va creciendo bastante, bastante bien. Denis Suárez sigue lesionado, como ya habíamos visto, y el resto aún tiene... A Idó no está creciendo, tío. A Idó no le está creciendo la barrita esta. Es una pena, pero bueno. Hoy me han ofrecido entrar en un torneo que hay de este juego. No sé cómo se hace, cómo se juega, no sé si me tendré que crear otra partida o qué, pero bueno. No voy a seguir dando la matraca a Denis Suárez. Este me sigue saltando ahí. A Fran Beltrán, perdón. Ofrecer un nuevo contrato. No quiere hablar. No sé si por ser pesado me va a mandar a la mierda. Ahora, vamos a ver un momento a donde está Fran Beltrán, no. A Bryce Méndez. Bryce Méndez tiene 23 años. Está bastante bien, tiene 76 de valoración y no se puede ver el potencial, estadísticas, contrato. Fran Beltrán, ¿cuándo termina? Porque me gustaría comprobar lo de Fran Beltrán. Cinco años, es que está puesto como cinco años aquí. Lo he renovado realmente. No sé por qué me salta eso. Y aquí tenemos el general. Vale, vamos a continuar en el tiempo. Vamos a seguir en el calendario adelante. El próximo partido es dentro de tres. Nos saltan aquí Levante por Rivero. A ver si quiere irse. Rivero. Tiene bastante... No sé, eh. Un... Ah, vale. Son 850 euros. El Levante... Vamos a dárselo al Miranda de Ebro. No es un rival directo. Y ya está. Vamos a ver noticias. La Lazio ha rechazado la oferta del Milan por Inmobile. Ah, intenta. Vale. Intenta. Intentaba hacerse con este. Pensé que ya lo habían logrado. Vamos a ver... No me entero mucho de cuándo es lo de los entrenamientos. Vale. Podría entrenar otra vez gratuitamente. Por ahora no lo vamos a hacer. Igual va por días. Pero no quiero hacerlo. El Bayern le gana al Sevilla. Será un partido amistoso. Algo por el estilo. Vale. Vamos aquí a ofertas de traspaso. Castellón ha modificado. Rivero firma por Miranda. Obama desdeña. Luego tengo que revisar también lo de Obama. Castellón ha modificado por Azpilicueta. A ver si le interesa ahora. No quiere irse. Pues nada. Rechazamos. Y no hay nada más que discutir. Cuatro jugadores ahora. ¿Por qué me salta cuatro y son tres? No entiendo nada de esto de los contratos. Voy a borrar. Vamos a continuar. Vamos a comprobar un momento lo de Obama y lo de Pampin. Plantilla. Plantilla. Contratos. ¿Dónde estás Obama? Pampin. Cinco años. Nada. Y Obama. No sé dónde está. En equipo suplente. En cedidos. Obama. Cinco años. Está cedido. No. No lo entiendo. ¿En qué equipo lo mandé? Pues mira. Aquí está en el Elche, tío. Vamos a borrar ese mensaje porque me está tocando un poquillo lo que viene siendo la moral. Se puede borrar aquí el primer partido. A ver si me sigue saltando lo de contratos. Es que no, no lo termino de entender. Vamos a tratar de llegar a la fecha del Huesca. Que nos faltan ahí dos ditas más. A ver qué pasa. A ver qué pasa, chicos. El Wolfsburgo gana 3-0. Tenemos un mensajito. Vista previa del siguiente partido. Por ahora, hasta llegar a la fecha del partido no me voy a... Ah, vale. Ya estoy en la fecha del partido. Ojito. Que casi la lío. Está Pato ya ahí metido. Denis Suárez sigue de suplente. Y no voy a gastar los impulsos en... Me gustaría gastar los impulsos en la moral de Yago Aspas. La verdad. Pero bueno. Y la de Olaza. Pero Olaza creo que me aparece como cedido. Así que si el año que viene lo pierdo, tengo que coger un lateral izquierdo. Si se me lesiona, me va a fastidiar también. La verdad. ¿Qué queréis que os diga? Ahí está. Ya hago aspas. No sé por qué me ha saltado esto, pero bueno. Ya veis que el dinero me ha bajado un millón y medio. Vamos a ver un momento en las finanzas. Ingresos solo 130.000. La parte creo que juego fuera de casa. Un millón y medio que me gasto. ¿Dónde se va la mayoría del dinero? En el salario de los jugadores. Eso es una pena, pero es lo que hay. Vamos a darle a local. Vamos a continuar. Esto nada. Continuamos. El Betis contra el Getafe. También se juega en el día de hoy. No tengo ninguna modificación que hacer. Podría meter a Gotze. Vamos a meter a Gotze en vez de a Pato. Ey. Tío. ¿No me estás dejando modificarlo? A ver. Táctica, tío. No me deja modificar. Quería meter a Gotze. Igual le he dado demasiado rápido a continuar. Pero no me deja. Así que juego con esto. Alessandro de Pato sube su popularidad. Genial. Así que espero que también te suba la moral, amigo. Nada. Continuar. En el siguiente partido ya meteré a Gotze. Era Gotze el que se tenía que recuperar. Que tenía uno y no jugó frente al Sevilla. Vamos ahí a jugar partido. Que no me salte el vídeo como me pasó la última vez. Ahí está. Uf. 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 Empezamos el partido y en el primer minuto nos mete... Ah, vale. Que estoy yo atacando. ¡Oh! ¿Pato? Pato. ¿Cómo me fallas eso, tío? Patito. Patito. Necesitaba ese gol. Mayo. Uf. Parece que esto puede ser un chorreo o qué. ¿Otra de Pato? No. La pierde Fran Beltrán. Fran Beltrán. Al palo, tío. No me lo puedo creer. Se nos va el palo. Vamos a ver ahí la táctica. Me preocupa Yago Aspas, tío. Es que... La moral es baja y me preocupa. Minuto 15. Todavía no hemos metido gol. Nos están ganando la posesión ahora. A pesar de que hemos empezado muy bien atacando. Mayo. Méndez. Vamos a hallar a Ujo. Patito. Beltrán. Beltrán para Pato. Pato se está haciendo con todo y al final mete gol. Tuvo que intentarlo tres veces y nos mete gol. Frente al Huesca. Vale. Vamos a saltar esto. Un gran golito. Y le sube la puntuación a 8 con 1. Bastante, bastante bien. No vamos mal. La posesión la estamos recuperando un poco. Nos estaban ganando antes bastante la posesión. Pero parece que ahora ya se la estamos peleando. Reciben una amarilla. Y nos vamos... Parece que ir al descanso con un 0-1. El Betis parece que también va ganando. Que le aparece ahí con 6 puntitos. Y jugaba al mismo tiempo que nosotros. Final del primer tiempo. Vamos 0-1 en el marcador. No veo ninguno así muy cansado. Igual luego hago rotaciones metiendo a Tapia. También de medio centro defensivo. Meto a Vadillo por Méndez. Hay que ir dándole minutos. Vale. Aspas, aspas. Vaya córner de mierda que hemos sacado. Vaya córner de mierda que hemos sacado, chicos. Aspas. ¿Qué haces? Aspas, ¿qué haces? Olaza amarilla. Igual nos toca meter a costas para tener cuidado con esa amarillita. Vamos a hacer un cambio ahora en el minuto 65 o algo así. En función de... Si nos meten gol... Uf. Uf. Se le fue mega desviado. Vamos Rubén. Sácame ahí de portería. Dale para adelante. Vale. Ahora sí que estamos ganando bastante bien la posesión. Todos están jugando bastante bien. Voy a quitar a Araujo porque tiene una puntuación de 5-8 y me preocupa. Y aspas. Por favor, tiro libre. Tiro libre. Tienes que meter gol. Metes gol. Metes gol. Gol, 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 gol. Te ya quito aspas. Vamos a saltar esta celebración. Efectivamente. Vamos a hacer un cambio. Vamos a quitar a Araujo. Vamos a meter a costas. ¿Vale? Porque me preocupa un poquito esa puntuación. Y vamos 0-2. Creo que me la voy a jugar a ir dando minutitos a otros jugadores. Ha metido aspas. Voy a meter a Baeza. Para que coja aquí minutitos. Y ponemos así. Esto no quería cambiarlo. Ahí. Perfecto. Y me gustaría también meter a Vadillo. Vadillo, Vadillo, Vadillo. Y a Tapia. Por cambiar un poquito y dejarles descansar. Al final lo laza 9-5. Al final de valoración que estaba diciendo que estaba jugando mal. Quizás porque la defensa en general no está teniendo que hacer mucho. Vamos a ir así. Después hago el resto de cambios. Que hay que ir ciclando a los jugadores. Que no se nos cansen muchos. Minuto 75. Vamos a hacer otro cambio. Vamos a quitar a... A Pato. Vamos a meter aquí a... A Vadillo. Que hay que darle minutitos. Vamos a ponerlo un poquito más así. No, aquí. Bastante bien. Y creo que voy a cambiar en el siguiente a Tapia por... Por... Eh... Yokuslu. No quiero cambiar tampoco... Tiro libre para el Celta. Otro de Yagospas. Otro de Yagospas. O un rebote. Y se lo mete... Yo que sé. Vadillo. Uh. Vadillo. Uff. Nada, nada. Muy mal sacado este, la verdad. A ver. Vamos a hacer ya el último cambio. Y... Otra oportunidad. Vamos, Yagito Aspas. Sácame bien. Es que miradle el córner. Estamos todos en el... ¿Qué ha sido eso? ¿Qué mierdas ha sido eso? Vamos a quitar a... 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 Yokuslu. ¿Eh? ¿Se va a sobrepasar el número? ¿A quiénes he metido? He metido a Vadillo. A Baeza. Ah, vale. Y a Costas. Nada, no puedo. No puedo hacer más... Más cambios. Nos vamos a llevar este segundo... Partidito. Con una victoria. Y puede ser por 3-0. Puede ser por 0-3. Mejor dicho. Puede ser por 0-3. Vamos a ver ahí. Olaza. Olaza al ataque. Se la mete a Vadillo. Y Vadillo. Gol de Vadillo. Sabía yo que tenía que darle minutitos. Vamos a saltar este... Este golito. Esta repetición. Que bien se la mete. Y que bien la controla ahí. Que toquecito de cabeza. Para controlar. Y va a terminar el partido. O nos van a meter uno. Olaza se lesionó ahí. ¿O qué? Porque se quedó tirado en el suelo. Nah. Al larguero. Y... Costas la manda al corner. Tío. Costas. ¿Qué me estás haciendo? Le estás dando una oportunidad más a ellos. Controla y sácala. La... La... No. Le cae a Aspas. Aspas pasa a mil. Vadillo. Pero tirar hacia adelante. Chicos. A sacarme el balón ahí bien jugado. Va Eza. Yo. Yokuslu. Ellos tampoco hacen presión ninguna. Así que... Bastante bien. Yokuslu. Nah. Esto va a terminar el partido. Parece ser. Que nos vamos a quedar ahí con... Al final 64% de posesión. Minuto. 94%. Una falta. Y nada. Esto va a ser final del partido. Nos llevamos un 0-3. Una grandísima victoria. Unos grandísimos 3 puntitos. Y... Vamos para allá. Patito. Aspas. Y Vadillo. Uno de cada uno. Y 18 tiros a puerta. Solo 5 por dentro. Esto me preocupa. El mejor jugador del partido. Pues... Yaguito. Aspas. Bastante bien. No nos vamos a quejar. La verdad. Ahora no te quiero valorar, tío. El Betis y ganó. 4-0 al Getafe. 4-0 al Getafe. Vale. Bastante bien. El Sevilla gana 2-1 al Levante. Vamos a ver. El Barcelona. 0-2-0 al Osasuna. El Madrid. A ver qué hace. Derbi madrileño que se lleva el Real Madrid. 3-0. Y el Valencia le gana el Che. No quiero esto. No quiero comprar esto. Vamos a ver aquí. Oferta de traspasos retirada. Si te la hemos... Ah. Ah, bueno. Que no la había aceptado porque al final no he... No he cogido ninguno. Vale. Bastante bien. Nos ponemos de cuartos en la liga. Vamos bastante bien. Vamos empatados a puntos con el Real Madrid. Y de primero va el Barcelona. El Betis y el Cádiz con dos victorias. Bastante bien. Informe de hoja de oro. Nos ha metido ahí ya potenciales. Delanteros. Es que nos ha metido delanteritos. Le había pedido porteros. Le vamos a seguir pidiendo porteros. A ver si nos da alguno medianamente barato y con progresión. Visto que Zidane no quiere venir. Vamos a por porteros. Y portero joven le voy a poner porque se me ha ido por completo en el otro. Valoración. Valor de tal, ¿no? Edad. Edad. Aquí vamos a ponerle 24 años de máximo. A ver qué requisito. Si está bien. Si está mal. Vamos a ver en finanzas. Estamos con 15 milloncitos. No sé si por ingresos televisivos y patrocinador. Vale. Ya hemos recibido el dinero del patrocinador. Que son 2 millones cada temporada. Cada mes, perdón. Y nos vienen muy bien. ¿Vale? Como empezamos el juego en torno al 18 de julio aproximadamente. Creo que es cuando voy a recibir este dinero. Más o menos sobre el 18 de cada mes. Entonces ahí tenemos esos ingresos. Por ahora vamos creciendo. Con los ingresos televisivos cada vez que jugamos partido. Parece que son constantes de un millón 25 mil. Ya sea en casa o de visitante. Así que bueno. Bastante, bastante bien. Y creo que voy a ir dejando el vídeo por aquí. Chicos. Vamos a ver solo por curiosidad lo del entrenamiento. Y ya está. Tiene que ser con vídeo. Así que ya lo hago por mi cuenta. Así que chicos. Millones y millones de gracias. Espero que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y una vez llegados a este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.